Música Las podríamos resumir en cinco apartados, básicamente. El primero es, como todo sector regulado, el impacto que va a tener el sector del seguro, la resolución final de lo que se conoce como solvenciados. El segundo tema tendrá sus consecuencias en la posible consolidación o no de compañías y también en el tema de las alianzas entre bancos y seguros. El segundo tema sería la multicanalidad en la venta del seguro. En tercer lugar, todo el tema del producto que tenga la incorporación de servicios. Cada vez es más exigente el tomador, el cliente. En cuarto lugar, la satisfacción del cliente. Hace años no hablábamos de atención a las necesidades de clientes. Las compañías de seguros lo que hacían era comercializar productos que a ellos les interesaba y a lo mejor al cliente no. Y el último sería el tema de la gestión del talento. En un sector tan cambiante y no es aburrido como a veces se piensa, se pueden incorporar los jóvenes y no tan jóvenes que realmente tengan talento a las compañías de seguro. El modelo de seguros es un modelo de captación de recursos a largo plazo para dar prestaciones también a muy largo plazo, con una rentabilidad garantizada y un nivel de seguridad hacia los clientes muy elevado. Eso ha llevado a que generalmente todo el sector, pero claramente el sector asegurador español, haya buscado activos de rentabilidad segura y a muy largo plazo que pudieran garantizar que iba a ser capaz de cumplir con sus compromisos frente a sus clientes. La renta variable no está ausente en las carreteras de las entidades aseguradoras porque necesariamente también hay que hacer una dispersión del riesgo y también de las inversiones, pero no es ni mucho menos predominante. Hay compañías ya de por sí, la propia MAFRE, que tiene un carácter español, pues que llevan muchos años invirtiendo en el mercado y se han dado cuenta de que para crecer muchas veces hay que salir de las fronteras del propio país. Y eso es un aliciente y es un atractivo muy importante para todas estas compañías. A la vista de los resultados de cómo está superando la crisis financiera internacional el sector asegurador parece bastante razonable utilizar a la industria del seguro como un modelo del que es traer ejemplos, conocimientos y soluciones para aplicar a otras industrias.